Bienvenidas y bienvenidos al Magazine Desde Abajo Televisión, la otra posición para ver. En esta ocasión les presentamos las siguientes notas. El pasado viernes 28 de julio, en Bogotá, fue celebrada la Cuarta Asamblea Cívico Popular del Centro, por la permanencia y la vida digna en el territorio. La economía colombiana continúa en caída libre. El equipo Desde Abajo realizó un informe con los indicadores económicos más importantes de esta coyuntura. En entrevista, dos emprendedores de la música rock nos cuentan su experiencia en la apuesta por el rock colombiano y los retos que este representa. Por último, dos docentes iniciaron un proyecto cultural orientado a la promoción de la lectura diversa en Valledupar, una ciudad sedienta de literatura portadora de nuevos contenidos. En Bogotá, en el Colegio Policarpa Salabarrieta, ubicado en la carrera quinta con calle 28, se llevó a cabo la Cuarta Asamblea Cívico Popular del Centro, por la permanencia y la vida digna en el territorio. Al evento realizado durante los días 28 y 29 de julio, asistieron diferentes líderes barriales de las localidades de Santa Fe, Mártires, Candelaria y San Cristóbal para exponer las problemáticas de sus comunidades y expresar las inquietudes de los pobladores de esta parte de la ciudad, quienes ven cómo los grandes capitales arrebatan y ocupan los territorios que durante décadas les han pertenecido. Yo hago la coordinación de una red de profesionales, estudiantes y académicos que trabajamos voluntariamente para la puesta en marcha de lo que nosotros estamos llamando el urbanismo colaborativo. Que es a través de acciones colectivas, de distintos órdenes y de distintas disciplinas, para poner en marcha proyectos con lo que nosotros llamamos los habituados de un territorio. La asamblea es un escenario de encuentro donde todos nos reconocemos unos a otros como capaces de transformar el territorio con participación. A propósito de ese mismo tema, ASIPROCOP, que es la Asociación de Industriales, Propietarios y Comerciantes del Barrio Panamericano, sirvió hace seis años como un mecanismo de defensa del territorio ante una amenaza de construir un plan parcial a espaldas de la comunidad, donde hay agentes interesadas en hacer creer que haya habido participación y transformar 13 hectáreas, que son las del barrio, en edificios a gusto de inmobiliarias. Nosotros nos opusimos junto a otras personas e intentamos junto con la planeación distrital, hábitat, acudiendo a todas las instancias desde la alcaldía mayor, todas las instancias necesarias para construir una propuesta colectiva. Para nosotros los habitantes son importantes, pero también el comerciante, el industrial, las prostitutas. Ahora estamos en la localidad de Los Mártires, llegamos hace año y medio y hemos empezado ya a desarrollar algunos proyectos. Soy una mujer ancestral del Pacífico Surcolombiano, del municipio de Tumaco, un territorio hasta hoy en un conflicto demasiado fuerte. Nuestro trabajo ha consistido en conformar una red de conocimientos ancestrales, desde la partería, desde los conocimientos tradicionales. Tenemos diferentes emprendimientos en Bogotá con el tema de siembra. Hoy no tenemos territorios y hemos redignificado terrazas, espacios, donde sea que lo encontremos, para volver a tener plantas ancestrales en Bogotá que hemos traído desde diferentes lugares. Nosotros somos un, nos llamamos Tu Bogotá, porque es un taller, la T de taller, la U de urbano, la P de participativo y en Bogotá, que al unir la P y la B, hace la B mayúscula de Bogotá. Cada barrio ve por su barrio y prácticamente cada manzana por su manzana y prácticamente cada casa por sí mismo. Pero no hay un sentido de lo colectivo. Nosotros los colombianos en general no tenemos el sentido de lo colectivo. Somos profundamente individualistas y por más que tenemos una enorme generosidad, no nos importa mucho el vecino. Vivo en el barrio Las Cruces, pertenezco a la Junta Comunal del sector y vengo a denunciar la proliferación amplia de las basuras y las ratoneras en el barrio Las Cruces como un método perverso de los que se piensan apoderar del territorio de Las Cruces para ir aburriendo a la gente, ir desprestigiando el barrio y lo estigmatizando como núcleo de ladrones, de personas indigentes y de hecho el tema de dejar la basura permanentemente, eso es un grave problema para nuestro ambiente. Esta es la cuarta asamblea del territorio, la llamamos así cuarta asamblea territorial porque participan cuatro localidades, o sea rompemos las fronteras de cada una de esas localidades porque además estamos en el centro de la ciudad, en el centro político, económico de este país. Por lo tanto no estamos en cualquier sector, entonces por eso lo llamamos asamblea territorial. Ahí venimos dando una pelea desde hace mucho tiempo por permanecer en el territorio, por permanecer dignamente en el territorio. Y la idea es que uniendo algunos proyectos generales de la localidad, como la línea de tiempo. El modelo de desarrollo que se ha implementado en Bogotá, sobre todo en las periferias, ha sido desastroso desde los últimos 30 años y eso es lo que hay que empezar a mirar. Incluso la implementación del Estatuto Orgánico de Bogotá está mal diseñado. En el tema administrativo, en el tema financiero y en el tema político. La idea es que el conjunto de organizaciones sociales de base, también ONGs y también organizaciones políticas solidarias que saben de qué se trata, probablemente vengan. Y también funcionarios de campo, incluso han anunciado también funcionarios con algún tipo de responsabilidad venir a la asamblea porque lo que nos está sucediendo en el centro es muy grave. O sea, yo muy rápidamente les señalo que el centro es el continente de absolutamente todas las autoridades religiosas, civiles, militares. Aquí está todo el mundo. Y eso hace que sea una localidad muy rica, muy diversa y muy compleja. Hemos venido trabajando en el tema de la defensa del territorio porque, como sabemos, los barrios del centro y en especial la localidad de Santa Fe tiene una zona estratégica a nivel ambiental, histórica, con un valor histórico y patrimonial y por su centralidad también es una zona muy apetecida por los grandes capitales, por los grandes empresarios, por las grandes empresas inmobiliarias que con el apoyo del Estado están desplazando, están despojando a la gente de sus territorios y queremos reivindicar que estos barrios tienen un patrimonio ancestral, un valor patrimonial. Son barrios de los primeros barrios construidos en Bogotá y hay todo un patrimonio que no solo tiene que ver, por ejemplo, en las cruces con la iglesia o con la pila de agua o con la plaza, sino que el patrimonio son sus habitantes tradicionales. A mí me parece que lo más importante de una asamblea como esta es entender primero que todo quiénes somos todos los que estamos acá, que nos volvamos colectivamente dependientes, que no seamos colectivos cada uno por su lado por una lucha ajena a la del otro. Todos estamos buscando un centro de ciudad donde todos quepan, sobre todo los que vienen históricamente habitando el territorio. La crisis recesiva que atraviesa Colombia parece ganar cuerpo con el paso de los días, contra la cual las medidas del gobierno poco logran. El crecimiento económico proyecta tiempos aún más difíciles para los sectores populares y la clase media. Las medidas tomadas hasta ahora por el gobierno apuntan a socorrer a los grandes capitales y a sus aliados en el poder. ¿Insistirá el gobierno en hacer creer que esta es una crisis coyuntural y no un problema estructural de décadas de malas administraciones? Contra toda proyección oficial, la economía colombiana sigue en caída libre y las soluciones del gobierno Santos no resuelven nada. Se esperaba un crecimiento del 3% para 2017, sin embargo la realidad muestra que el tope será del 2% según los más optimistas, pues hay quienes aseguran que esta economía no crecerá más del 1,7% este año. Los factores que así lo propician son varios. Exportaciones, importaciones, consumo de los hogares, confianza empresarial, incremento del IVA en 3 puntos, pasando del 16 al 19% y caída del precio del petróleo. Veamos. En mayo de 2016 se extrajeron 906 mil barriles de petróleo diarios. Para el mismo mes de este año la cifra disminuyó a 851 mil barriles. Las reservas se agotan y el gobierno insiste en la extracción. Colombia gasta 3.727,5 millones de dólares en importaciones, 342,4 millones de dólares más de lo que gana con las exportaciones. Solo en los últimos cuatro años la deuda externa pasó de 78 a 119 mil millones de dólares, del 21 al 42% del Producto Interno Bruto. Malas decisiones tomadas en los gobiernos de Santos, Uribe, Pastrana y un largo etcétera. Con consecuencias negativas contrarias al beneficio común, políticas económicas injustas e ineficaces. La desindustrialización del país es un hecho irrefutable. La actividad industrial retrocedió del 25 al 12% en su aporte al PIB entre 1970 y 2016. ¿Por qué? Primero, tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Esto creó una economía reprimarizada y dependiente de la importación. Segundo, el sector banquero incrementó su peso en los últimos años. Sus activos pasaron de representar el 23% del Producto Interno Bruto en 1990 al 48% en la actualidad y el 80% de los recursos del sistema financiero se encuentran en manos de seis bancos. Siete de cada 10 familias colombianas tienen alguna deuda bancaria, deudas que alcanzan 187,5 billones de pesos. Tercero, la baja inversión en investigación y desarrollo. En porcentaje del PIB, el gasto en este rubro apenas es de 0,19%. Políticas de este tipo favorecen siempre a los mismos, solo unos pocos salen ganando. El 1% más rico concentra el 20,5% de los ingresos totales del país. Veamos esto desde otro ángulo. En Colombia hay alrededor de 49 millones de personas. En 2016 el Producto Interno Bruto fue de 282.500 millones de dólares. 486.500 personas ricas concentraron 58 mil millones de dólares, mientras que 13,6 millones de personas pobres abarcaron un poco más de 13 mil millones de dólares. Es decir, mientras el 1% de la población se queda con la quinta parte del PIB, la pobreza monetaria perjudica al 28% de la ciudadanía que a duras penas rasguña el 4,65% del ingreso nacional. Es decir, mientras que el ingreso per cápita de una persona rica en Colombia es, en promedio, de 360 millones de pesos colombianos al año, los ingresos de las personas más pobres son inferiores a 2 millones 700 mil pesos anuales. Esta mala distribución de la riqueza afecta a grupos etarios de distintas formas. En el país tenemos alrededor de 12,8 millones de niños. De estos, 4,3 millones viven en condiciones de pobreza multidimensional. 3,45 millones entre 3 y 5 años no pueden acceder a la educación inicial gratuita. Los jóvenes suman 12,61 millones, de los cuales solo 3,8 millones alcanzan a anotarse en la educación superior y 1,7 millones desertan. El desempleo juvenil asciende al 17,6% y ya hay más de un millón de jóvenes sin trabajo y otros 5 millones inactivos. El salario promedio de las mujeres se ubica 28% por debajo de los hombres. 3,5 millones de mujeres jóvenes están desocupadas. El salario mínimo es el cuarto más bajo de la región. El 55% de los trabajadores ganan menos de 820 mil pesos. La desocupación asciende al 11% de la población activa de todo el país. La informalidad laboral alcanzó el 60%. En la tercera edad, o viejos, nuestro país registra una de las tasas de pobreza más altas de América Latina. Alrededor de 2,6 millones de ancianos viven en esta condición. Menos de 2,3 millones de adultos mayores reciben una pensión. Si bien esta realidad es el resultado de un sinnúmero de errores administrativos, más allá de estos están los intereses de clase, por lo cual las políticas económicas del Estado siempre benefician al empresariado. Por ejemplo, la reforma tributaria aprobada al final del 2016 redujo el impuesto sobre la renta, creó nuevos beneficios para quienes tengan el dinero para invertir, mientras que amplía el número de contribuyentes con ingresos medios y bajos, encarece los alimentos y los bienes y servicios de consumo básico. ¿Será que tanto la coyuntura económica como su proyección estructural continuará el mismo camino? No olvide que en sus manos también está la posibilidad de que esta dinámica histórica llegue a su final. Proyectos como Colombia Metal Garage demuestran que el arte y la cultura son una alternativa importante tanto como estilo de vida como en el ámbito profesional y laboral. El rock sigue muy vigente en la cultura bogotana y colombiana, razón por la cual es muy importante el apoyo colectivo y el reconocimiento social para todos aquellos artistas que dedican su vida a la música y viven de ella. Colombia Metal Garage es algo que surge digamos que en principio como de la necesidad que había de mostrar todo el material que estaban sacando las bandas underground las bandas que de pronto no se conocían por otros medios en el momento que por ejemplo eran un poco más difíciles de llegar como decir Roca al Parque como decir los festivales más importantes dentro de la ciudad a raíz de todo esto fue que decidimos montar o hacer un espacio en el cual las bandas pudiesen mostrar todo lo que lo que estaban haciendo en el momento la idea consistió básicamente en crear un medio a través de internet en este caso pues nosotros utilizamos YouTube me junté con un amigo con el que venía ya hablando del tema que venía trabajando la cuestión audiovisual yo ya venía trabajando algunos años también con el audio y la producción de bandas en un momento determinado hablando de todas estas cosas y todas las necesidades que tenían las bandas porque yo trabajaba en conjunto también con él pero en la producción decidimos unir las fuerzas él ponía la cuestión de imagen la cuestión de fotografía la cuestión de video y yo ponía todo lo que sabía hacer que era en audio a raíz de todo esto Se nos ocurrió la idea de crear el canal en YouTube con el cual pudiésemos mostrar este material que estaban haciendo las bandas en vivo. Invitábamos a las bandas, las bandas iban, mostraban lo que hacían, nosotros los grabamos en audio, los grabamos en video. Digamos que en un comienzo nosotros lo hicimos sin ánimo de lucro. Vimos que la necesidad de las bandas no era solamente mostrarse, sino también los conciertos, la promoción y demás. Creíamos que era muy prudente para que la escena o por lo menos la cultura del metal creciera de alguna manera, del rock. Y así también logramos abrir la posibilidad de trabajar con bandas de otras ciudades, de otros países. Y pues hasta ahí llegamos y hasta ahí vamos en este momento. Bueno, nosotros lo que hacemos acá en Metal Garage, bueno lo que pretendemos hacer acá en Metal Garage y por lo que estamos trabajando es porque los músicos en sí puedan tener un espacio, digamos que forjado por su propio trabajo. Porque digamos que nosotros este espacio no lo vemos solamente como si fuera un negocio, sino lo vemos como si fuera nuestra casa. A pesar de que bueno, es un escenario, no es un escenario muy grande, es lo que nosotros pretendemos es que ellos se sientan como que están tocando en su casa, y que todos somos amigos y que somos una comunidad. Y es precisamente por eso, porque queremos que todas las personas se sientan parte de esto y colaboren en, digamos que en pro del crecimiento de todo lo que estamos haciendo. Somos conscientes de que el movimiento del metal no es algo que produzca pues mucho dinero dentro de la sociedad, pero tampoco digamos que nos contribuye mucho el hecho de que existan festivales gratuitos, todo este tipo de cosas en su momento fueron necesarias, pero pues nosotros le apostamos más a que la gente venga, pague, compre los discos. Colombia Metal Garage trata de ayudar a las bandas a impulsarlas en brindarles un espacio en el cual pueden venir a ensayar, pueden tocar y pueden, no sé, disfrutar también del bar y como de una especie de restaurante que tenemos de comida vegana también. En la casa prácticamente nosotros lo que hacemos es la parte de audio, video, publicidad y sacar a las bandas pues que sean reconocidas más fuera del país. Nosotros apoyamos mucho a las bandas que son como emergentes, que hasta ahora están comenzando y es muy difícil tener una guitarra o entre la semana nosotros tenemos unos, digamos que unos combos, unos descuentos para ese tipo de personas. La idea de empezar como a sacar el proyecto de Metal Garage fuera del país fue iniciativa, pues bueno, hablamos con Enrique, Enrique viajó seis meses a Estados Unidos, tres meses estuvo en Florida y los otros tres meses estuvo en Nueva York. Él enviaba todo el material, yo lo editaba acá y pues hacíamos la promoción. En Metal Garage hacemos eventos todo, cada ocho días. Sintámonos orgullosos del de nosotros y lo que nosotros producimos acá. Les doy gracias por el espacio y pueden contar con nosotros para lo que necesiten. Colombia Metal Garage somos todos. A continuación, el laboratorio y la ilustración del profesor Carlos Eduardo Maldonado acerca de los entrelazamientos cuánticos. La idea de entrelazamiento cuántico, que aparece, el término aparece introducido originariamente en los años 1920, justamente por Erwin Schrödinger, se desarrolla realmente a partir de los años 1960, finales de los 60, hasta el día de hoy. Y lo que pone de manifiesto es que, en contraste con toda la cultura y la ciencia que traíamos, lo importante no son las particularidades, las individualidades, las singularidades, Juan o Teresa, una construcción, un edificio, un automóvil, una casa, etcétera, sino lo importante son las conexiones que hay entre dos elementos. Y esa conexión entrelazamiento es verdaderamente más importante, más determinante, la que le confiere sentido y significación a las particularidades, a las singularidades. La conexión es lo verdaderamente constitutivo, es decir, la relación entre los elementos. Sin embargo, lo importante es que, experimental y matemáticamente, hemos logrado establecer que existe entrelazamiento cuántico, no solamente entre dos partículas, dos sistemas, dos individualidades, sino entre dos, tres y cuatro elementos. Hay entrelazamiento hasta cuatro elementos hasta la fecha de hoy, pero ya sabemos también que experimental y matemáticamente no es imposible pensar en entrelazamiento entre más partículas. Las dificultades para el estudio de estos fenómenos no son teóricas, son esencialmente de tipo tecnológico. Y es que la tecnología disponible hasta la fecha, digamos, no permite una ampliación, pero que pasado mañana seguramente sí será posible, de ese espectro que estamos mencionando. Es fantástico, porque estábamos acostumbrados durante 2.500 años de historia de la humanidad occidental a pensar en términos de individualidades, de cosas, de singularidades. La teoría cuántica, la ciencia cuántica, nos enseña por el contrario que lo importante son las conexiones o las relaciones, el entrelazamiento. Einstein lo ponía muy nervioso este fenómeno. Él hablaba de la acción fantasmal a distancia, en inglés, the spooky action. Y esa spooky action, esa acción fantasmal, efectivamente sucede y lo importante no son las relaciones de contiguidad, de proximidad, de conexidad entre los elementos, sino hay, supuestos, los límites de la teoría de la relatividad, es decir, 300.000 kilómetros por segundo, cualquier fenómeno, en cualquier lugar del universo, en cualquier lugar del planeta, del sistema solar, está conectado con otro y esa conexión es justamente el objeto de estudio del tercero de los capítulos constitutivos de la teoría cuántica o de la ciencia cuántica. La ciencia cuántica nos enseña que el mundo real no es tal y como pensamos que es, no es como lo vemos, sino por el contrario, tiene muchas más, digamos, complejidades que son el objeto de la investigación. Posteriormente, en otro capítulo, nos referiremos de manera particular a estos elementos. Por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches. Finalmente, los invitamos a conocer el proyecto cultural de Nadia Umaña y Armando Martínez, una pareja de académicos que hacen de su librería itinerante en Valledupar una excusa para disfrutar, compartir y debatir literatura y estimular el desarrollo de una cultura plural fundada en bases conceptuales diversas para darle un aire al pensamiento crítico de esta ciudad. Nosotros quisimos traer a Desde Abajo porque es una editorial independiente que abre la discusión sobre temas cruciales para nuestra sociedad, para nuestro entorno. Y creemos que no hay suficiente acceso para este tipo de libros de autores y de autoras. Las librerías que hay aquí son todas cristianas y hay papelerías o hay espacios en los cuales puedes conseguir libros de segunda o libros de texto, pero no material que esté a la vanguardia, digamos, de la discusión contemporánea en ciencias sociales o literatura, poesía, cuentos, narrativa, libros de discusión sobre arte y estética actuales. Entonces quisimos traer una editorial que nos permitiera, como quien dice, abrir brecha. Nuestra intención es que esta librería itinerante sea acogida en Valledupar y podamos hacer de esto una excusa para encontrarnos, para discutir, para compartir y para gozar de la posibilidad de tener los libros físicos y tener la posibilidad de discutirlo con otros y con otras. Entonces nuestro reto es generar una cultura de la lectura, pero también una cultura del cuestionamiento, de la pregunta, de la duda, que es lo que genera el pensamiento crítico. La editorial es muy clara, se llama Desde Abajo porque es otra posición de leer, es decir, los autores que maneja y la línea editorial que tiene, así como sus colecciones, tienen una decisión política de editar libros y de editar títulos y que fomenten en el lector una posición crítica frente a la realidad concreta. Por el momento seríamos una librería virtual y gracias a los apoyos de estos espacios como Tron, como Palenque, Maderos Teatro, que son espacios que también están abriendo brecha acá en la ciudad. Creemos que Valledupar está cambiando y que queremos ser parte de ese cambio con la editorial. Nuestra próxima presentación va a ser el 10 de agosto en Palenque. Vamos a presentar una colección que se llama Primeros Pasos, que trata distintos temas de interés como la educación popular, la investigación en acción participativa, movimientos sociales, acción colectiva de autores contemporáneos, pero de una manera muy sencilla. No solo para estudiantes o académicos de las ciencias sociales, sino para líderes, lideresas, comunitarios, para personas que nos interese entender este mundo, cómo está patas arriba y cómo podemos transformarlo. Queremos presentar una colección que es muy, muy importante, que se llama Feminismos Nuestroamericanos. Y la idea de esta colección es presentar autoras, algunos autores, que están repensando las relaciones de género desde Latinoamérica, desde nuestra situación colonial, desde nuestra situación también diversa culturalmente. Y creemos que esta colección es fundamental para un contexto como Valledupar. Nuestra intención es generar un diálogo sobre el feminismo, qué es, por qué es importante pensarnos desde allí y discutir desde nuestro lugar, que es Valledupar. Queremos invitar a la gente a que lea, a que lea pensamiento crítico y a que se involucre en este proyecto editorial. Nuestra intención no solo es vender libros, sino abrir espacios de discusión donde nos encontremos con todas y todos para discutir los libros. Y inclusive, hablando con la editorial, nos comentaban que en un futuro podríamos inclusive empezar a editar libros de acá de la región y de nuestros estudiantes en la universidad, tesis que sean importantes. Y queremos que Valledupar no quede fuera del pensamiento crítico, sobre todo latinoamericano y de lo que se le llaman las epistemologías del sur. He encontrado esta noche un oasis de literatura y un oasis de pensamiento crítico en este lanzamiento de la editorial. Y me parece que estamos en un momento interesante y fundamental para el surgimiento de nuevas corrientes, de nuevas ideas y la posibilidad de circular y debatir pensamientos y caminar la palabra. Y eso es muy reconfortante en estos tiempos. Gracias una vez más por visualizarnos y no olviden enviar sus comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales e ingresar a www.desdebajo.info donde podrás estar al tanto de lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.